Bueno, pues continuamos y ahora en este espacio vamos a abordar un caso que dio mucho de qué hablar la semana pasada aquí en León. Está conmigo Armando Espinosa Rocha, estudiante de la Universidad de La Salle de la carrera de licenciatura en diseño de moda. Y bueno, pues ustedes seguramente se enteraron en redes sociales de esta pasarela con trabajos escolares, donde al final Armando, bueno, pues irrumpió ahí un poco saltando a la fama porque lo hizo con tacones de mujer. Y alguien grabó, se volvió viral, pero después ocurrió que la universidad lo llamó a cuentas y al parecer le establecieron una especie de sanción a Armando. Platícanos un poco cómo estuvo esto. Pues voy a empezar desde el principio. Desde el principio, por favor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y pues la pasarela fue el martes, igual se nos dio la instrucción de, hicimos varios ensayos, y se nos dio la instrucción de llevar ropa negra y algo que se nos identificara y fuera como de nuestra personalidad. Todos íbamos a pasar al final en carrusel y pues ya, pasábamos, esperábamos a que se llenara el escenario. Ustedes como autores de los modelos que ya habían desfilado, al final cierran, ¿no? Sí, como todo diseñador en una pasarela, al final sales, das la cara, un aplauso y ya, regresas. Entonces, pues yo decidí salir en tacones porque es algo que a mí me fascina, me encanta. Es por lo que estoy estudiando diseño de moda, de hecho. Te pones tacones de mujer, además son los tacones regulares, ¿no? Podríamos aquí poner un poco la imagen de fondo del desfile de la pasarela para hacerlo viendo mientras nos platicas, ¿no? Además, todo el mundo dice que caminas muy bien con tacones, ¿no? Pues yo creo que sí, igual cuando tienes tacones quieres caminar bien, no es como que vas a andar sin estilo. Pero lo hiciste, ahí estás, mira, lo hiciste un poco con ánimo de llamar la atención, de ser un poco disruptivo, nada más por gusto. Ajá, aplaudir el trabajo que habíamos hecho todos los compañeros y pues, ¿cerrar? ¿Cómo reaccionó la audiencia? Un aplauso, una ovación, mucho escándalo y pues, la verdad, se siente muy bien. Y al final de la pasarela todo el mundo se me acercaba y, no, que estuvo muy bien, estuvo muy padre, bravo por ti, y varios medios, y me tomaron fotos y cosas así. ¿Y luego a qué hora reacciona la institución, la Universidad de la Salle? La institución, eso fue el martes, el jueves, me pide mi coordinador, que vaya a dirección con la directora, porque había un asunto. Yo le dije que si no podía tratarlo de una vez o, me dijeron el viernes a las nueve y media, y le dije, puede ser un poquito más tarde porque tenemos clases tarde y vivo muy lejos y pues para ya no regresar y volver a venir. Y pues ya me dice, no, es que es como una agenda muy apretada y solo tenemos esa hora. Entonces, pues ya. Voy el viernes a las nueve y media y ya me entro a la junta con coordinador y directora. Comienzan con la pregunta de, ¿por qué hiciste eso? A lo que yo me sacó de onda, ¿no? O sea, no me explico qué. ¿Por qué la pregunta? Ajá, no encuentro la falla o la falta o no sé si soy muy inocente o no sé qué pase, pero pues no. O sea, rompiste un código de vestimenta, punto, no, nada más, ¿no? Y un código que es, digamos, convencional, ¿no? Como todos los códigos. Pero pues siguieron con esas preguntas de, ¿por qué hiciste esto? Porque la excusa fue que di la vuelta, me quise robar el show, caminé de una forma muy exagerada, no mencionaron los tacones, pero se fueron por las ramas. Y me dijeron que quede muy claro que esto no es por tus preferencias sexuales, pero en ningún momento mencionaron la vestimenta ni nada. Y me dicen que sí, que había habido maestros y alumnos que no les había resultado del todo agradable que yo saliera así y al final me quisiera como robar el show o robar el crédito de todo lo que habíamos hecho. ¿El resto de tus compañeros se habían sentido afectados por esa situación? En ese momento yo les pregunté, pero pues si alguien resultó afectado o dañado, pues díganme quiénes fueron para pedirles una disculpa, porque yo puedo hacer las cosas, pero tiene un límite. Si ofendo a alguien, ya no, eso no debe ser. Tu libertad tiene como límite la de los demás, ¿no? Correcto. Y pues yo sentí la necesidad de pedirles una disculpa personalmente o explicarles que esa no había sido como mi intención. Y pues ya me comentan de que no, es que solo fueron como comentarios, sino tenemos como una lista. Documentado. Ajá, documentado de quiénes fueron los afectados y así. Y te aplicaron una especie de suspensión. Ajá. Se te notifica ahí. Ajá, porque pues ya les dije, no, es que yo todos los comentarios que escuché, porque alumnos y maestros se me acercaron después de la pasarela y me dijeron que estuvo muy padre, que qué bien lo he hecho y así. Y ya les comento, no, pues es que yo he escuchado solo comentarios buenos y no sé a quién haya ofendido o así. Y ya me dicen, es que el coordinador de la carrera me dice, cada quien escucha lo que quiere oír. Y ha habido también comentarios que no son tan buenos. Y pues ya me quedé como en shock y ya no. ¿Y se te notifica oficialmente esta suspensión? No, solo ahí en el momento la directora me menciona que por hoy no te presentes a clases y vamos a pasar tu caso arriba para ver qué es la sanción o cómo se resuelve todo esto. El lunes, a más tardar, te tenemos una respuesta. O sea, bueno. Pero hoy no te presentes a clases. Y estos, en redes sociales, tus amigos se encargan de divulgarlo, ¿no? Te digo, estaba en shock y pues les compartí a mis compañeros porque se me hizo una injusticia. Yo sentí que no había hecho nada malo y a nadie le había ofendido. ¿Por qué la alusión a tus preferencias sexuales? ¿Tú cómo te asumes? Pues yo me defino como trans. Pero igual no es... Pero lo manejas públicamente. Sí, es como no me da pena y nada. Pero pues es parte de él. Y pues ya les comenté a mis compañeros y todos sintieron indignación y comenzaron a publicar y a comentar y todo esto. Entonces... Esto se volvió en la ciudad rápidamente. Se volvió en la comunidad universitaria, pues sí, una tendencia, digamos, ¿no? Así nos enteramos nosotros. Sí, porque me llegaban mensajes de facultades. No, el lunes vamos todos en tacones o te mandamos apoyo o no sé qué tanto y esto no se puede quedar así, que no sé qué y bla, bla, bla. ¿Y la universidad reacciona un poco producto de esto emitiendo el comunicado de prensa? Ajá. Porque varios me dijeron, pero es que te tienen que dar como una carta o algo de suspensión. No te pueden nada más decir que no vayas o no te presentes. Y pues ya... Yo regresé a la escuela. Dije, voy a ir por mi carta para que me den bien los motivos porque me suspenden. Y mientras... Iba llegando como a las dos y me marcó el director, el coordinador de carrera. Necesitamos aquí en la dirección con la directora. Dije, ah, de hecho voy para allá. Ajá, el mismo viernes. Dije, de hecho voy para allá, voy llegando. Ahorita ahí nos vemos. Y ya, entro con la directora, el coordinador y la coordinadora de coordinadores. Y ya me comentan que ya checaron el caso, ya lo pasaron arriba y que no había habido ninguna falta, ninguna ruptura de lo disciplinario y no había como nadie afectado. Y que ya me podía presentar a clases, ya le habían mandado correos a mis maestros y les iban a hablar para que ya me dejaran entrar. Y pues ya que estaba todo resuelto. Bueno, y se solucionó de esta manera. Este es el comunicado que nos hizo llegar a todos los medios de comunicación, la Universidad Lasalle. Pues bueno, yo creo que son cosas a las que tendremos que estar cada vez más abiertos, ¿no? Y que las instituciones como tipo de las universidades, que son luego muy rígidas, pues tampoco dramaticen tanto este tipo de cosas, Armando. Entonces, estás en clases, está todo normal. ¿Y tus compañeros qué te dicen? Pues todos siguen como indignados porque en la publicación que hizo la escuela dice que nunca me suspendieron y que me confundí un poco con lo que estaban explicando, pero pues todos lo vivimos de manera diferente. Si tendrían que aclararlo eso, bueno, pues las universidades que además hacen siempre de la verdad uno de sus valores, yo creo que sí, sí ameritaría. Sí, sería importante. Bueno, tú estás en octavo semestre ya, a punto de terminar. ¿Qué piensas hacer? Pues seguir en clases, terminar la carrera, presentar tesis, titularme, lo que todo estudiante. Muy bien. Sí hay otra pasarela que va a ocurrir. Sí, hay otra pasarela. Te la vas a tomar con más cuidado. Pues de hecho ya... O no, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ya una vez pasada esta frontera. Es que nos falta una pasarela que es la final, que organizamos todos los octavos. Y ya todos mis compañeros me dijeron, queremos que salgas en tacones. Vamos a hacer una carta donde todos estamos de acuerdo y no sé qué tanto, igual maestros, pero tú tienes que salir en tacones y cerrar la pasarela. Bueno, ¿y algún reconocimiento a los modelos que desfilaron antes del trabajo de ustedes? O nada más es... no se está compitiendo, digamos. Pues no, no es... Nada más es exponer como un trabajo académico. Muy bien. Armando, pues muchas gracias por compartirnos esto. Gracias a ustedes por darme el espacio. Pues creímos sobre todo que era importante conocer tu punto de vista. El de la universidad se hizo público a través del comunicado y así quedan las cosas. En la universidad las hay, esto ocurrió la semana pasada. Y como siempre, Sona Franca, tratando de tener los puntos de vista de todos los involucrados en este asunto que se volvió polémico. Sí, de más. Gracias y felicidades. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento. Gracias.